Cientos de aficionados acudieron este sábado al llamado de las artes marciales mixtas en el Auditorio Cumbres, donde Iván Pérez, hermano de Eric Goyito Pérez, peleó en el combate estelar ante Jorge Búrguer López. La empresa Combate Extremo adoptó la fórmula de la UFC, que consiste en música, una jaula y peleadores que dejan todo en el octágono para demostrar su fortaleza y capacidad física. Los peleadores presumen tatuajes y descargan golpes y patadas, además de hacer gala de su habilidad en el suelo con el jiu-jitsu brasileño y los amarres al cuello para intentar someter a sus oponentes. La euforia se vive a tope en las esquinas y los entrenadores no se cansan de dar indicaciones. Así se vive el ambiente MMA. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Nariz boca! ¡Nariz boca! ¡Nariz boca! ¡Alejandro Trejo Coens!